¡Bravo! ¡Que Viva el Santo! ¡Feliz cumpleaños! De amiga Marlenia Ramos Contori Que lo pase muy bonito, junto a toda su linda familia Y a salud de Bartos Eposo, Valeriano Huanchi Su hija, que era Huanchi Ramos Y volvamos Huanchi Ramos En Lima, Perú Ese huentecita, mami Ese huentecito, mami Te lo sé, te lo sé Ahora sí lo cantamos Si no soy de ti, te enalguece Si te enamoras de mí, yo me dejaré Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres, eso lo eres Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres Solo eres, eso lo eres Si no soy de ti, no soy de nadie, eso, 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 eso Felicidades ¡Hola! ¡Hola! Mueva la cintura así, así Mueva la cadera ahí, ahí Mueva la cintura así, así ¡Eso! A ver dónde está la mujer Arriba la mujer ¡Felicidades, Marlenia! Si no soy de ti, ven a crecer Si se enamora de mí, yo me deje Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres Si no soy de ti, ven a crecer Si se enamora de mí, yo me deje Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres Eso va para ti, con mucho cariño Aparte de tu esposo, para el lado guanchi, para ti Marlene y Remoso Dori Por tu santo, porque te quiere, porque te ama, felicidades Estos mis ojos, solo te miran a mí, es de mi corazón Solo pa' olvidar por ti, hay amorcito Amor de mi vida, hasta la muerte, solo contigo, mi amor Estos mis ojos, solo te miran a mí, es de mi corazón Solo pa' olvidar por ti, hay amorcito Amor de mi vida, hasta la muerte, solo contigo, mi amor Así, así, así ¡Feliz cumpleaños Marlene y Ramos con Dori! Chuchuchu, chuchu, chuchu, chuchu ¿Y cómo bailan los hermanos? Jason Wanchi, Jefferson Wanchi, Mauricio Wanchi, D'Angelo Wanchi, Dasha Wanchi Y toda la familia, Wanchi, Ramos Así, 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 así ¡Como no bailan en Lima, Perú! Góselo, báilalo, góselo, sí, sí ¡Cambios! ¡Cayucuyo! Arriba, arriba, arriba Baila y goza Eso Cosi baila Marleni Eso, Marleni Así Esa cuantacita Más de Dori Wanchi Baila y goza Con tu amigancita Cosi baila Para Gris Felicidades ¡Gracias!